Polonia 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 ¡Vaya que es amor! ¡Pedro Muriel! ¡Wey! ¡Marte la Divina! César Sierra Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mi Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarte así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Y aunque sabes que te quiero solo al verte a ti Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Vuelve, vuelve mi amor Sabes que este amor que tengo solo es para ti Ay mi vida Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Y seguimos en la fiesta con Colombia VIX VAMOS LUCHITO 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 VANGABUNDO Un perdido VANGABUNDO Mujeriego VANGABUNDO Es mi mundo ¡Hey! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo VANGABUNDO VANGABUNDO Un borracho VANGABUNDO Un perdido VANGABUNDO Mujeriego VANGABUNDO Es mi mundo VANGABUNDO No soy más VANGABUNDO A punto de 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 de... VAMOS LUCHITO VAMOS LUCHITO TORENZO VAMOS LUCHITO Gracias. 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 Gracias.